Hola, mis queridos amigos de Astrocentro. Hoy les voy a dar el horóscopo del mes siguiente, diciembre, para cada signo. Vamos a empezar por Aries. Para Aries le sale la estrella. Es una muy, muy buena carta porque anuncia venezar en el amor. La gente que no tiene pareja la van a conseguir en el trabajo. Si hay una persona que está buscando trabajo, es el mes ideal para conseguir. Y los que tienen amor o trabajo van a ir mejor que nunca. Ahora vamos por Tauro. Tauro. Tiene que pisar firme en las decisiones que toman. No duden. Cuanto más firme den los pasos, va a ser mejor. Eso se refiere a papeles, trámites y demás. Vamos ahora por Géminis. Es un mes ideal para brindar por amor. Esa carta significa, como te dije recién, brindis por amor. Las parejas que ya son conocidas van a tener una mejor comunicación, más compromiso y demás. Ahora vamos por Cáncer. Los cancerianos tienen que escuchar a su interior. Esa carta muestra que el interior de ustedes les va a empezar a hablar. Vamos a poner guías, ángeles de la guarda, que son los mejores momentos para escuchar y hacer todo lo que digan su propio interior. Ahora vamos por Leo. Leo. Tienen que cuidarse en la economía. No malgastar. Si bien este mes es propicio para hacer regalos y demás, traten de no gastar mucho dinero porque no van a llegar al otro año. Porque el equilibrio lo tienen que encontrar ustedes en la parte monetaria. Virgo. 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 Es una fecha ideal para reunirse con amigos, amigas, salir, pasear, hablar. Aprovechen este mes para dialogar, como dije anteriormente, con amigos, amigas o lo que sea. Libra. Libra siempre fue y es justicero. Pero tratan de no agarrar la espada muy firme porque se pueden equivocar. O sea, piensen antes de actuar porque se pueden llevar un chasco. momento buenísimo para recaudar. Si tiene alguna deuda, alguien que le debe dinero o lo que sea, es el momento justo para pedir lo que le deben, para hacer negocios y para concretar juicios. Los juicios representan papeles con dinero de por medio, para hacer negocios y para concretar juicios. Sagitario. Se tienen que sentar a esperar las buenas noticias, no apresurar nada. Nada. Sentarse y esperar. Que las noticias en el mes de diciembre van a ser favorables y van a venir hacia ustedes. Capricornio. Capricornio. Es momento de hacer un parate. Ver qué camino tomar. Si al norte o al sur. Porque si nos equivocamos de camino, la podemos errar. Entonces, es momento de pararse en la esquina y ver qué camino tomar. Con cautela y prevención. Acuario. Este mes para los acuarianos es tirar el dardo justo en el centro. Pero tienen que calcular dónde va a ir la flecha. Porque si ustedes no dan en el clavo, como decimos acá, se pueden equivocar en los caminos para decidir. Y ahora, vamos por el último, Pisis. Es momento de dar muerte a relaciones tóxicas. Ustedes piensan demasiado, le buscan la quinta pata del gato. Pero es momento justo, justo para dar la muerte de una relación tóxica. Aprovecho el video para desearles un muy feliz fin de año. Un muy feliz navidades. Y que el año 2024 venga con salud, dinero y amor. Un beso grande. Los espero.